Dicen que lo que cae a toda una generación, la siguiente lo lleva en el cuerpo. Finalmente somos cómplices de quienes nos hacen daño. Llamarme Victoria y perder siempre, suena a otra broma pesada de este puto destino. Ya lo están sacando de nuevo, güero. Hasta que no las matan, no entienden. ¡Ferma! Es hasta los huevos. Dame las llaves. No, déjame manejar a mí. ¿En qué coño vas a manejar? Estás muy nervioso. Déjame a mí. No sé qué harán. No me vas a decir de por qué. Dame las llaves. Hombre. Cualquier cosa me llamas. No importa la hora. ¿Quién me habla? No me veas la cara, hija de puta. Dime la verdad, carajo. Me estás cogiendo, ¿verdad? ¿Quién? No lo entiendo. ¿Me quieres mandar al bote? Porque te prende, cabrona. Te pones hijo de puta. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hasta te ganaste unas vacaciones por andar golpeando al golpeador. ¡Fortalidad policiaca! Eso dice el expediente. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Sirve que por fin podré ver a mi hermano. ¿Crees que tengo tantas ganas de ver a mi papá? ¡No! Oh, por favor. ¡Ah! Perdón, bebé, perdón. Perdón. Por este moco de mierda. Por esta gente de mierda. ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vete! Tres veces lo denunciaste y tres lo sacaste. Entiendo. ¿Quién está cambiando? ¿Esa caja que tengo ahí atrás? Está repleta. ¿Sabes qué contiene? Expedientes de mujeres asesinadas por sus parejas. ¿Sabes qué tienen en común? Todos ellos estaban cambiando. ¡Ya se acabó hijo de puta! ¡Mírame! 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 ¿Cómo se va a llamar? Manuel. ¿Por qué no internaste? ¿En el San Isidro? ¡Cobarde! Tomás. Soy yo. Tomás. Voy a llegar a casa. Todo es porque me hice policía. Para impedir que hijos de puta como mi papá hicieran lo que hizo con mi hermano. Y que pendejos como tu marido diciendo lo que hizo contigo. ¿Quiénes eran esos hombres que querían? Me voy a Los Ángeles. Allá tengo familia. Minerva, tengo que desaparecer. Llévame contigo, por favor. Eso es muy peligroso. Y sale muy caro. ¿Tiene dinero? No, claro que no. ¿Por qué no le pide un préstamo a don Octavio y lo tiene nomás ahí? ¿Por qué? No. ¡Muero! ¿Dónde es la pareja que estabas investigando? Lleva semanas desaparecida. Eres... Eres un buen hombre, ¿sabes? Y también eres un buen policía Me hice policía para no convertirme en un asesino Y no tener que estar matando hijos de puta por ahí A ver, dime la maleta Sí, voy a hablar con ellos Deme al niño para que vaya a hablar con ellos Ahí está, sí, tápalo Buenas noches Señor Aquí le traigo el dinero ¿Quién eres? Yo vengo con mi narva Ella traía a mi niño que está muy chiquito Es mi hijo Ese niño es suyo No Ya le di los papeles No, 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 hay una confusión ¡Vámonos! No, mi narva, por favor, diles que es un error Esto es un error No, 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 no ¡No! ¡Eso es un error, señor! ¡No, no, 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 no! Güero No de chingada madre andas, cabrón Ya encontramos al marido Resultó cabroncita la señora, eh Todo indica que tiene un cómplice ¡Vaya! 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 ¡Vaya!